No te vayas Ah, mira, ya daba, órale, tan grande, ya daba vuelta Ya daba vuelta Entonces, las guayas no las puedes como que sacar para acá No, porque el árbol quiero que se crezca así, ellas que se vienen para acá Mira, amor, voy a dejar estas rochas, digo, ¿no? Nada más Póngalo, cuerpo Ahí la llevamos, ¿ya? Ahí la llevamos, raza Que te pongas guantes Tengo guantes, pero... Sí, es que esas espinas están... Brutal Ay, Dios Dijo un compa, ¿y esto? Araña, eh, rasguño, rasguño Dijo... Dijo un vato Ay, güey Traes un pinche guante de uno y otro y otro, dijo Y esto no es nada Tengo otro par ahí en la casa A ver La hoja de guayaba es buena para bajar el azúcar de la sangre Dice Sandra de Quinto ¿Y no sabe muy feo? No, igual hay que... Hay que poner una al servicio Mira, amor, ya ¿Esta? ¿Sí te fijas? Esta está chiquita, chaparra ¿Qué vamos a dejar? El de juco nada más para arriba Es lo que te digo, amor Es lo que te digo Es cuestión de sacarlo Cuidado con el guayabo Exacto Es que está enredado Está enredado en el guayabo Sí, me da miedo Mira, aquí hay guayabas Mira, ¿sí? Ah, mira, ya salieron manos Miren, aquí hay guayabas, miren Mira Miren Estaban tapadas Por eso no ¡Ándale, llame! Mira, Tore Cuidado, cuidado, cuidado Uhhh, ayúdame A ver, a ver, a ver Mira las espinotas, mira Chécalas, adquieren Mira Las espinololas ¿Son grandes? Qué bueno que te pusiste los guantes ¡Ay! Qué bueno que la persona... Mira, está bien grande Estos son los que voy a dejar Y vamos a sacar este, amor Estos están chiquitos, mira Clara Lomas, saludos, hermosa Saludos, Clara Lomas Mira, hasta acá abajo tiene, mira Mira Por eso no se reproduce Oye, huele bien rico Huele bien rico No, hombre, qué bueno que le estamos dando esta despelucada Nos lo vamos a dejar de otro largo, amor Y este otro largo, mira Vamos a dejar dos largos, mira Además, pobre guayabo, no me lo dejan No me lo dejan desarrollarse a gusto Yo tenía guantes y andaba solponiendo yo Yo tenía guantes y andaba solponiendo yo ¿Se tiene que ver cómo se está enredando? Por eso se llama enredadera, ¿no? ¿O qué? Sí, una pared de bugambillas, qué chida También el té Ah, ok, gracias, bueno, aquí los Es bueno para el estómago ¿Bueno para el estómago? Sí, cuando andas mal del estómago Esto lo voy a dejar allá abajo Creo que no se va a quebrar el hueco La vara grande Esa ya está seca, ¿no? ¿Cuál? Esta de aquel lado Esa hueca, ¿no? Esa hueca, ¿no? Esa hueca Nada más que la tengo que arrancar De aquí 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 Hasta abajo tiene Mira, qué buena idea de la persona Que dijo que usara las pijeras, mira Mira Órale ¿Esto es nuevo? Mira Este es nuevo ¿Cuál? Sí Este es nuevo Lo agarró ¿Nomás esos dos? Este lo voy a cortar, mira Este que va para aquí Ah, pues incluso lo puedo cortar desde acá, mira Como estoy dejando nomás esos dos Angie Luna, saludos Ya lo vamos a dejar Ya lo vamos a dejar Como que nada pasó aquí Ah, mira Ah, mira Este solo es un Ah, mira Aquí está otra Ahí abajo ¿Otra guayaba? Sí, ¿no? ¿Y otra guayaba? Junto al piso Hijo Mira Mira Ah, yo estaba viendo la ¿Cuál? Esa chiquita que está por nacer Ajá Mira, raza Hijo de eso Miren Y grandota Y grandota, eh Y también dulces Está grandota Ay, ponla Vamos a contar el kilo para cambiarlo ¿Cuántas llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Hay que... Allá abajo Ah, aquí hay dos más, mira Ahí está uno Y acá está la otra Y es un solo marejóncito chiquito, mira Aquí Tres juntas Uno, cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece No, tiene un charro Catorce Quince Dieziseis Más las dos chiquitas Diecisiete Más las que están escondidas No, mi amor, tiene más que eso ¿Más? Más que eso que va Un poquito Mira Esta Necesito Necesito cortar esta Desde la pata Hay que transportarlas allá Ostras No No, no quiero Sí Están así Están bonitas Para que se vean bonitas en la pared Acá hay más y es cierto ¿Hay más? Guayabas sí No las estaba contando No, hombre Aquí viene como una cincuenta Más En mi trabajo no se dieron tantas ¿No? Plantaron cuatro Y nada más una Aquí tengo que tener cuidado Porque el marejón este sale de aquí ¿Sí te digas? Sí Mira que buena idea me dio la La chica esta que dijo que Que cortara nada más Queda despelucada Mira cuánto lo has sacado Mira Mucho Mira Ya quedo bajada Mira Estos son los que vamos a dejar raza mire Estos dos son los que vamos a dejar que hay en cuenta por abajo Estos dos Pongo lo demás lo voy a quitar No, ya lo rompiste ¿No? ¿Qué? Este No me espantes El grande pues ya se cae solo No, se cae solo porque ¿Y le juco? Por eso Me estás espantando y que las madres No me digas eso Mira Este Lo tengo que sacar también No, no me lo voy a ejercer Que luego va saltando más ramas ¿Sí sabes que sacas más ramas de arriba? Mira ¡Ja, ja! Las galletas Yo digo que saqué esas hojas para acá Para que respiren Respiren Ahorita Nomás déjame limpiar aquí Vamos a ver eso Fíjate que Lo creí más difícil Hasta le iba a hablar a A este problema A protección civil para que viniera a hacerla A protección civil para que viniera a hacerla ¿Dónde llega el machete? No sé No sé ¿No está nada con las balas? No sé No Raza, a ver Nadie Dos, tres, tres Nadie se va Hasta que no Este... Encuentre el machete Nadie se va Para colgar un tal machete Despacito ¿Por qué? Porque aquí tengo otro Y no le quiero pegar Ahí está ¿Ya ven? ¿Eh? No Esto va a quedar de maravilla Esto va a quedar de maravilla Raza Ustedes van a ser testigos Del descubrimiento de las guayabas Ustedes van a ser testigos del descubrimiento de las guayabas Ay, ay ¿Te traigo tus tenis? No, así ya no Pobrecita, ya necesitaba respiración ¿Cómo le llaman? El guayabo El guayabo ¿Casa? ¿Cómo haces esto? No, aquí traigo guantes, mamá ¿Pero en las rodillas? Oye, fíjate, por eso yo siempre he dicho que me gustan los en vivo Porque la gente te dice esto y lo otro Por ejemplo, me dijeron que usaron las tijeras No las estaba usando Me dijeron que usaron los guantes Mira, hay guantes y yo ¿Le gusta hasta allá? Si tengo otro par igual Ángeluna, abrázate fuerte, hermosa No hombre, esta limpieza va a ser fregona, mamá Qué bueno, comí esta carnilla ¿Tú crees que echa el veneno para eso de los insectos? No se lo que hay todavía Ay, es guayabo también este guayabo No, ese no lo pites Miren, está quedando Como si nada pasó Fíjate que no me acuerdo del compa de la jardinería Para mandarle un saludo, mami Porque me ofreció venir a arreglarme el jardín grato ¿A poco? Sí, pues puedo decir su nombre No lo necesité, no lo necesité Dije que si un diablo necesitaba y le hablaba Pero el compa incluso me decía que Que pusiera sacarte de nuevo Que él se lo haga barato Porque él como hace, se dedica a jardinería Saca esta Mira, esta la vamos a amarrar, amor Mira, mira, los dos están Ok Así que había mucho Mira, mira Mira, la despelocada que había, Raza Mira, lo malo es la material, porque el otro lo voy a echar en el costal Mira, lo malo es la material, porque el otro los voy a echar en el costal la misma si yo voy por eso pero es que miren están escondidas si es que mira están le podemos poner es que atrás quedaron escondidas más no yo creo que fue más rápido porque hay una escoba ahí tirada y ¿dónde el palo? no sé dónde lo dejé lo encontré atrás de unos burtos el palo y está más flaco yo estoy emocionada aquí con las guayabas ah miren aquí hay cuatro ya están secas para que vean que se desbarran mira se llama es bonito ¿tú perdón? sí pues pobrecito ¿pero no quieres que le quitara todo? no el guayabo no ¿pero no quieres que le quitara toda la guayabilla? sí yo quería que la hicieras para otra parte jardinería y confección de sus plantas sus jardines llámame esto va a quedar como que nada pasó aquí compadre los perros como ya no tienen sí se le acabaron hoy ya no terminaban no no Diego Laurent y estos se los comerán los caballitos ah pero tienen espinada no mejor no tu crees? ellos separan lo que no les gusta no? los perros ya es como se comen todo una muestra raza de que quedo como que nada paso una muestra de que quedo como que nada paso se ve bonito esta bien greñuda ya una desidia la neta una desidia miren ya nada mas dejamos estos dos miren estos dos estan grandotes camelina la hicimos en michoacán y llega hasta allá 3,1,2 nada mas estos dos nos vamos a leer ahí arriba del puente para que vayan corriendo ustedes van a ir por atras de la palma y van a agarrar por abajo del puente para que vayan adornando ahí estos dos nada mas de no mas no es funcionar ahora si de nada jajajaja miren Fabricio Concalves saludos ahí esta ahora si ya el guayabo este es el guayabo raza ahora si ya no se confundan eh este es el guayabo miren lo llevan guayabitas este es el guayabo este es el guayabo miren tiene muchas guayabas si atras allá mas es que pobrecito miren ahí esta el guayabo ese es el guayabo eso que ve ahí en la cámara en la pantalla todo esto todo esto es el guayabo ya esta grande ya le voy a agarrar la palma miren es el guayabo y un solo marejuancito verdad? si amor uno solo y los animales ya no hay mas? a lo mejor aquí no hay no no hay amor no? ya me fijé y miren esta es la bugambilia que ahorita la vamos a la vamos a pasar por el otro lado de la de la palma y esa bugambilia va a correr aquí abajo del puente aquí leti va acá brazo muy fuerte hermosa miren oye mi amor mira neta que no creí que fuera tan rápido yo hijo de eso ahí quedo y limpiecito miren corte las ramas de abajo corte las bugambiles que estaban abajo nomas deje estos dos marejones grandes ahí esta ya listo el esto que fue de decir este es el Sandy Coach me va a mandar unas tijeras nuevas de California no porque no las tijeras nuevas miren 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 soy cañón porque cree que me contrataron eh en cuanto tiempo crees que se maduran no te fijaste no se mi amor pero esta vengando ándale hay una araña donde ah si ah si ahi que era ya esta ahí esta ahí esta ahí esta y para los que no habían visto el sacatito pues ahí esta el sacatito miren para los que no habían visto el sacatito se los muestro para los que no habían visto el sacatito miren para los que no lo habían visto esta hermoso cual mejor como se llaman esta raza están petunias están bien bonitas dice mi esposa que petunias como se llaman estas vamos a poner al floreo también no estas están hermosas no pero para el floreo también se trata de que el floreo lo tenemos que poner pinche entonces como se llama esta raza a ver si alguien nos dice como se llama esto dice mi esposa que petunias no ya le eche agua yo ya yo le riego aquí bien bonito bien bonito ahí esta el el guayabo y para la raza pues decirle que begonia no estarán olvidando betunias chequesen saludos gracias rosa rosa calderón miren que hermoso se llaman begonias dice pero dice erica que si son petunias a ver ahí voy chismes chismes a ver raza vamos a ver lo chido de estar en vivo esas como se llaman yo digo que chismes estas como se llaman dice mi esposa que chismes begonias begonia de rosal dice pero esta como se llama chismes 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 y quiero que me digan para que sirve mami es que quiero que la gente me diga es que padre la palmera tiene una perforación y esta dentro de la ahí le echo agua ahí le echo agua yo ahí la palmera a ver chismosa se llaman a ver como se llaman esta raza y Leute quiero que me digan para que son buenas buenas tardes ah no 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 me dice buenas tardes son begones y hay varios colores a ver díganme porque en diferentes estados va a ser diferente el nombre miren y me dicen para qué sirve tenerlas en casa porque me dijeron algo que me gustó mucho y espero que así sea esta mire esta hola buenas tardes buenas tardes este reina gallego saludos buenas tardes estas como se llaman en tu se llama rocío serpientes chismosas provenientes de los chismes ay cabrón eso ya no me gustó serpientes chismosas provenientes de los chismes a ver raza esto cuando me mandaron la palma ahí venía cuando me mandaron esta palma ahí venía entonces como se llama como dijimos chismosas o que se llama rocío ahí está pues miren ya despelucamos todo en lo que le afectaba al guayabo se supone que ya allá no hay que todo no esto era lo que estaba feo esto era lo que estaba feo miren eso es lo que estaba feo pero ya está el guayabo ahí libre y están las dos barras allá que las vamos a acomodar para que vayan para abajo del puente verdolagas no no son verdolagas pero miren que bonito el pasto la gente que estaba con el pendiente del pasto a ver el pasto que sembré se acuerdan el pasto que sembré aquí era pura tierra aquí ya tenía pasto antes yo les dije pero lo lo quitamos porque me dieron la orden que bajara más esta esta área porque estaba casi al parejo del cemento que quiere decir que antes no se miraba esto miren esa esa bardita que veía ese costado del piso no se miraba estaba la tierra al ras de ahí y al ras de aquí y al ras de allá de esa área entonces me dijeron que bajara todo esto que bajara toda esta área más abajo entonces la bajamos 10 centímetros o 12 creo fueron fueron como 15 lo que pasa que le echamos tierra miren esa es tierra de excremento de vaca para la gente que no sabe el excremento de vaca sirve para para las plantas y para todo eso es excremento de vaca y este y entonces quitamos el zacate que estaba antes que estaba bien bonito porque tuvimos que bajar el piso este 12 o 15 centímetros no me acuerdo pero fue mucho y le echamos zacate del que crece así para arriba pero no necesitamos el que se va como guía como este miren yo voy a comprar semilla para echarle como ese miren que está por toda esta orilla es como ese y este es como el que crece para arriba entonces el que crece como guía tupe bien bonito todo eso de zacate de césped de yarda como dicen en Estados Unidos y entonces este pues ya está mire para la gente que me miró cuando lo andaba sembrando que miraba la pura tierra ahí está verde verde ya compré como le llaman fertilizante ahí está un bultote que la vamos a echar ahí está un bultote que la vamos a echar fertilizante pero ya está bien bonito mire bien bonito le digo que por eso me tienen aquí esto estaba pura tierra se acuerdan estaba feo estaba feo y ya está bien bonito mire hermoso y las plantas pues ahí van mire las flores oye mi amor de estas vamos a cortarte ¿no? aquí hay unas bien bonitas estas estas sí esta bien bonita y vamos a cortar de aquella amarilla que está allá mira ¿no te gustan aquellas amarillas que están allá? no están muy altas ¿no? hola hola mire que hermosa hermosa está en raza estas son blancas pero mire que flores mire están hermosas y el sacadito pues ahí está mire faltan las coronas de ahí tengo ya fertilizante y compré un bultote grande se va a poner bien fregón porque mire verde verde raza acuérdense que aquí era pura tierra acuérdense que aquí era pura tierra y ahora está hermoso bueno los dejo saludos a todos saludos a todos a todos a todos los que estuvieron aquí comentando este y nos conectamos más tarde más tarde ay no se pierdan a Brianna a las 8 y Don Kiko a las 9 Brianna a las 8 y Don Kiko a las 9 voy a seguir con el jardín voy a tirar esto mire y voy a y voy a arreglar estas miren a la gente que no sabe perdón ya me iba a ir pero no me voy a ir espérame a la gente que no sabe estas 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 flores ya pegaron que crece mire ahí está lo verde mire cómo está bonito esto ya le corta la flor le quita las hojas y lo plantas y crece rosal todas las de colores las vamos a extra a rescatar a poner a plantar todo alrededor todo alrededor para que esté más tupido y la roja blanca ya no porque hay mucha blanca hay mucha blanca y este yo te voy a hacer el hoy te voy a plantar estas menos las blancas les digo porque ya no queremos blancas pero estas ya pegaron ahí está esto ya las plantas ya se dan te digo porque ya he puesto mire aquí pusimos el otro florero que hicimos mire lo voy a mostrar el otro florero que hicimos está esta mire esta del otro florero que hicimos mire del otro florero que hicimos está esa y está por aquí otra mire para que vean ah del otro florero que hicimos mire o sea ya pegan no hay problema ya pegan estas van a pegar pero vamos a a poner repleto aquí de puras de colores porque ya hay blancas hay mucha blanca mire hay mucha blanca aquí está una amarilla entonces todas las que son de color las vamos a ir poniendo cada que quitemos un un florero perdón que ya me iba a despedir pero no me despedí claro que hagamos un florero vamos a a rescatar ya que pegan ya que secan las flores vamos a a rescatar las que son de colores este color me gustó mucho mire ese está bien bonito ese rojo amarillo son las que vamos a rescatar ahora si los dejo saludos voy a hacer un florero ahorita que ya tengo las flores por aquí y ahí está una guayaba mire que ya cortamos el guayabo ahí están las flores